muy buenas a todos lo primero y como siempre darle a redacto mis suscriptores a todo el mundo que ve y comenta mi canal bueno en el día de hoy vamos a realizar una herramienta modificando otra herramienta totalmente diferente he estado realizando un proyecto y dándole vueltas me he dado cuenta de que podemos realizarlo modificando una herramienta que no tenga esta herramienta no la quiera comprar ahora vamos a ver de una forma muy sencilla cómo podemos hacerlo vale para todo aquel que no quiera como siempre y últimamente vamos haciendo vamos buscando alternativas para todo aquel que no puede o no quiere en mi caso vamos a hacer una herramienta para quemar la madera mientras que estamos torneando esta tarea se hace con un cable acerado de bicicleta o de moto mientras que estamos tornando y el torno en funcionamiento creamos presión sobre la pieza y es crear una fricción que quema la madera y queda un efecto tan bonito como éste vale a ver si puede ser que enfoque enfoca ahí enfocado vale la verdad que bueno yo creo que ya me lo he visto de hacer muchas veces imagino que este proyecto ya lo hayáis visto si no lo habéis visto pues darme 400 latigazos porque quiere decirse que me echó un lío y he subido un vídeo antes que otro pero bueno a lo que vamos vamos a modificar una sierra está en concreto la venden en el héroe merlín yo la tengo ni sé desde cuándo y si os digo la verdad le he utilizado una o dos veces no le he utilizado más y vamos a utilizarla para crear como si fuera en vez de la sierra así vale con el trocito de acero y nos va a permitir mientras que está girando acercarlo y que cree la fricción para que queme la madera vale yo creo que es mucho mejor que andar metiendo las manos por debajo y por encima del torno con el cable que no se debe de enganchar pero yo lo veo mucho más cómodo y más práctico y la verdad que queda mucho más elegante hacerse una herramienta así que esto vale podríamos dos trozos de madera ponérselos a los lados y de esta manera también crea fricción pero yo creo que va a quedar mucho mejor así ahora viene la segunda parte todo aquel que no quiera gastarse el dinero en esto que realmente no sé cuánto podrá costar será muy barato y lo podemos hacer de la siguiente manera con un trocito de pletina vale o un trocito de redondillo lo que haremos será darle esta forma hacerle un agujero aquí y otro aquí vale de esa manera el este de aquí si lo hacemos más pequeño podremos meter el cable de freno en su punta original lleva con un pequeño plomo vale que es donde va en la maneta pues eso iría y metido y apretante pensándolo fuerte esto apretando no se quedaría fuerte vale de esa manera nos gastaríamos un duro como yo lo tengo y no lo voy a utilizar por eso vamos a utilizar esto así que si os parece pasamos a la mesa a desarmar esto a ver que tiene aquí dentro y cómo lo podemos adaptar para esto me imagino que va a ser algo súper sencillo que no nos va a llevar más de unos minutos pero vamos a ver bueno este viene con cuatro tornillos que agarra el embellecedor bueno esto ya estaría vale yo pensaba que esto eran dos piezas y por ello iba atornillado los dos lados pero no es una sola pieza así que mejor vale esto lleva aquí unas unos plásticos la verdad que está bastante bien es todo el material de metálico vale y la verdad que está genial se ve que parece una aleación de calamina o una cosita así y la verdad que me atiene aquí a más que no me he dado cuenta para poder crear más fricción así mientras que estamos agarrando está muy bien ahora para fijarlo pues viendo que tiene que ir en este extremo enganchado y en este otro la parte inferior pues vamos a hacer lo siguiente para que no se suba le vamos a hacer un agujerito vale a esta parte a esta parte le vamos a hacer un agujero pequeñito de tal manera que vamos a meter esto aquí y yo creo que le vamos a hacer un nudo a ver cómo hacemos un nudo a este cable que se queda apretado de tal manera que solamente sirva para que no se salga y podamos pensarlo y se quede así vale la verdad que creo que va a quedar bastante bastante bien así que vamos a liarnos bueno esto ya estaría le hemos hecho un agujero aquí y aquí aquí en el centro porque será donde esté el nudo vale por la parte interior porque si veis aquí tenemos más hueco que si hacemos el nudo aquí que se va a quedar súper gordo seguro porque esto para doblarlo virgencita del rosario entonces se va a quedar aquí el nudo lo pasaremos por el centro y luego lo vamos a sacar por el agujero para que para evitar cuando esto esté ahí en el centro evitar que se suba veis si yo lo pongo así se queda ahí si lo meto por el agujero de abajo el mismo agujero lo va a agarrar y se va a quedar así vale y va a quedar mucho mucho mejor así que ahora vamos a meter esto por aquí voy a coger unos alicates porque si no me parece a mí la verdad que he comprado el destornillador citó este está genial tengo que reconocer que me lo regaló mi mujer sí y sólo viene puntas de retor vamos a poner alicates mira cómo se ha quedado esto no se va es imposible vamos a cortar el sobrante vale un trocito ahí estaría veis lo que os decía que se queda el nudo y se queda muy gordo así que lo que vamos a hacer va a ser meter así puede ser que lo veáis lo metemos como si fuera por aquí vale y para que se quede esto veis y el cachito de alambre se queda ahí vale ahora que así queda muy muy bien se queda pegado estoy diciendo que me lo agarra y es el imán del taladro vale ahora lo que vamos a hacer es meterlo por aquí pero ahora tenemos que sacarlo a ver por aquí vale a ver esto con cuidado siempre los ojos vale bueno nos hemos cambiado de ubicación porque donde estaba la verdad no se veía un pepino porque ya ha caído un poco la noche y estaba en la otra punta de la mesa que no tengo luz aprovechando que las dos herramientas tienen un poquito de curva cuando las presionamos entre sí lo veis como se tensa el cable así lo podemos bueno pues vamos a hacer presión apretar y todo a la vez vale así que no sé si lo voy a saber muy bien pero bueno el caso es tensar lo más posible y apretar a su vez así que aquí ya la parte técnica de que se vea todo perfecto lo vamos a omitir no vale ha quedado bastante bien ahora vamos a agarrar una llave y apretamos apretamos ya bien vale yo creo que ya estaría está duro así que ya vamos a soltar el alambre vale luego ahora lo cortaremos por aquí no lo vamos a cortar muy a ras por si acaso tenemos que volver a tensarlo tener de dónde agarrar pero ya en sí está ahora lo único que hace es armarlo como iba esto a ver ah vale que iba a ver ah vale estoy aquí madre mía que complicación y la verdad que va a quedar súper bien vale vale este aquí veis que queda fuera y eso que hemos intentado por todos los medios pero no hay que preocuparse porque vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar un cacho esto se llama improvisar improvisamos así un trozo a ver a ver tachán madre mía que perfección que brillo que pelo estoy de aquí ahora metido madre mía estoy flipando en colores y ahora ya ponemos los tornillos estos y aquí lo tendríamos vamos a cortar esto y a probarlo ahí tendríamos lo que es nuestra madera no sé si me llegaríais a oír perfectamente porque hace un ruido esto que suena muchísimo pero lo que vamos a hacer es ahora podemos o bien quitar esto lo animaríamos vale hay que darle tiempo pero hay que darle tiempo también de la misma manera vale ya veis ya sale humo y se marca perfectamente la verdad que lo veo muy muy práctico no sé si me podréis oír perfectamente o no pero me parece super interesante tengo que decir ahora que al calentar el hierro se ha destensado un poco pero no pasa nada porque lo podemos volver a tensar y si no pues tampoco pasa nada porque esté así ya veis que queda y increíble esto huele un poco a pollo frito pero ahora cuando acabéis de hacer esta tarea no se os ocurra tocar el alambre porque entonces nos abrazaremos vale si hacemos uno esto es un cable de freno de moto si lo hacemos con uno de bicicleta al ser más finito la ranura que hagamos será mucho más finita vale ya depende de lo que vayamos a hacer nosotros como cuando esto le demos un poco de esto elija la verdad que ya veis lo bien que queda vale a modo de prueba la verdad que lo veo bastante bastante bonito y un útil super interesante para tener en el taller además lo veo super curioso lo podemos colgar por aquí mismo vale en cualquier panel de herramienta que tengamos junto a nuestras gubias y de esta manera podremos realizar este tipo de adornos si os parece vamos a despedir el vídeo y bueno ya habéis visto lo sumamente sencillo que puede ser que puede ser se me fue la lengua que puede ser modificar una herramienta para crear otra totalmente diferente la verdad que me ha gustado mucho tengo que deciros que vamos a modificar no vamos a crear una desde cero vale para todos vosotros que no tenéis esta herramienta o no queréis modificar la que ya tenéis en casa o comprarla y le vamos a poner un cable acerao más finito este es de moto vamos a ponerle uno de bicicleta que además tengo bicicletas en la parcela viejas como ya habéis visto que recojo de ton pues le vamos a coger el cable a una y vamos a hacer uno más finito porque este la verdad que es bastante grueso el quemado que hace está genial nos ahorra mucho trabajo y tengo que deciros que cuando se calienta parece como que se se ablanda porque al ser metal y calentarse tiende a deformarse pero cuando se enfría se vuelve a quedar rígido y duro la verdad que está genial si os ha gustado el vídeo dejadme en la cajita de comentarios dejadme un buen like buen fin de semana y hasta pronto chicos y no os olvidéis que vamos a crear uno desde cero para todos vosotros adiós